...segundos, por anticiparse en la salida... ¡Ah! ¡Se lo sube! ¡Se lo puso! ¡Tiene que levantar la florecha, Beto! ¡Va a ir fenómeno! ¡Se lo sube todo! ¡Señores y señores! ¡Viene el amarre! ¡Venga la derecha y el tiempo! ¡Vamos a esperar que monte su caballo! ¡Para que haga el trabajo su caballo! ¡Se adelante! ¡Despense la soga! ¡Vamos, Betito! ¡Usted puede irnos más! ¡Qué estampa de caballo de verdad! ¡Ahí está corriendo en los seis segundos! ¡Y recuerde, 20 pesos la cerveza!